Los carros tienen que ser por revista, una agencia revisora, no puede ser por edad. Olvídense de eso, que hay híbrido, que hay esto, que hay eléctrico, que no, 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 que hay contaminación. Olvídense de eso, porque lo han traído de otros países de 14 y 15 años, de 10 años, de 8 años, los concesionarios y nadie le dice nada. Vamos a una agencia por ley que la revise, que revise el carro y aunque sea lo que sea híbrido, eléctrico, de gas, de diésel, si su tren delantero no está chocado ni doblado, si su catalítico o sus baterías están bien y no es un problema de contaminación como dióxido de carbono que puede ser o cualquiera de esos ácidos sulfúricos que tienen la batería, que no vayan a salir al medio ambiente de esos gases. O si no es salvado de una inundación o de una... ¡Aguante, doctor, aguante! ¡Doctor, aguante! ¡Férense, Dios mío!